Bueno, hoy les enseñaré a crear un servidor no Steam de HiLife. Ante todo, mi nombre es Pedro. En HiLife me pongo Ultimate. Esta guía va dedicada para todos mis amigos del clan AD. Que por cierto, son de Perú y son muy buenos. Bueno, ante todo, empezamos entrando a la página comunidadperuana.superforo.net y una vez abierta la página, bajamos y vamos a la parte donde dice Foro. Le damos clic. Nos aparecerá lo siguiente. Aparecerá todos los temas que hay. Y buscamos uno que diga, creando un servidor no Steam. Nos saldrá la siguiente página. Y a continuación, bajamos y buscamos uno que diga Servidor HiLife Nuevo Steam Actualizado. Le damos clic. Ahora buscamos la parte que dice Descarga. Hay un directorio de página web. Simplemente agarramos, lo copiamos y lo pegamos acá. Una vez que nos sale esto, le damos en Free User para poder descargarlo. Luego nos saldrá el tiempo y al final nos saldrá un botón que diga Descargar. Bueno, por motivos de tiempo yo no lo podré descargar. Yo ya lo tengo descargado. Es uno diferente, pero igual nos servirá de guía. Bueno. Bueno, ahora sí, empecemos a configurarlo. Abrimos el disco. Yo lo tengo descargado en el disco C. Yo lo tengo descargado en el disco C. Justo es esto. Le damos clic derecho en Extract Here o en español que sería Extraer Aquí y nos saldrá la siguiente carpeta. HL Server en el disco C. Luego abrimos la carpeta y nos tiene que quedar así. Disco C 2.slash HL Server. Y bueno, ya está casi todo listo. Salvo por lo que nos faltan algunos datos completos. Que los cuales están en la página que dice. Faltan más mapas. Las cuales podemos hacer algo sencillo. Como es ir a donde tenemos instalado el juego. El Highlight. Yo lo tengo en C. Archivos de programa. Counter Strike. Counter Strike. Y. En. La parte que dice Valve. Eh. Eh. ¿Dónde está? Mapas. Wow. ¿Dónde están los mapas? Diablos. Ya me. Ya me compliqué. A ver, vamos a grabar el Spanish Mapas Y acá están los mapas Vamos a grabar el Spanish Agarramos, copiamos los mapas Copiamos los mapas Vamos a Vamos A hl server Hl server Y En la parte de valve En la carpeta valve Ojo, c hl server Slash valve Luego esperamos un toque Y lo pegamos acá Lo que son mapas Nos va a salir si queremos reemplazar Y obviamente le damos sí a todo Le damos sí a todo Luego lo que nos piden en el siguiente paso Es Nos piden El seno El highlight valve ¿Dónde encuentro eso? Justo en el mismo juego De highlight Como lo vemos acá ahora En valve En valve En valve En valve Acá está Highlight Highlight Wab Y más abajito Tenemos El seno Wab Agarramos estos dos Simplemente lo copiamos Con control c O si no El botón derecho Copiar Y nos vamos De nuevo A Hl Cerda Por motivos de que está un poco lento No puedo escribirlo O darle para atrás Disculpenme Es que la computadora No es mía Bueno Seguiremos Vamos Donde dice Vamos Donde dice La carpeta valve Y acá En la parte Donde dice valve Lo pegamos Wow Si quiere mover Bueno Agarramos Y lo pegamos En este caso Yo ya lo tengo El archivo Por eso Que me pide Reemplazar Pero Ustedes No lo tienen Así que Solamente Lo pegan Y ya Bueno Seguiremos Falta uno más Que dice Model Si bien No me equivoco Bueno Los models Lo podemos Encontrar Encontrar Acá En la carpeta En la carpeta Valve Y ahí Encontramos La carpeta Model Del juego La carpeta Del juego Simplemente Agarramos Lo copiamos Y vamos De nuevo A nuestro Servidor CHL Server La carpeta La carpeta Y en la parte Vacía Le damos Pegar Le damos Perdón En la parte Vacía Le damos Pegar A mi Me va a salir Que Deseo Reemplazado Porque yo Ya lo tengo El archivo A ustedes No Simplemente Lo pego Bueno Hasta ahí Eso Es Todo Después Para hacerlo Más Sencillo Solo Retroceden Ojo Para abrir El reservidor Necesitan Retroceder No Gracias.